Hoy hay conflictividad social, que es lógico, hoy hay un reclamo que uno puede discutir las formas, pero la realidad es que es legítimo y creo que hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque hay muchos chubutenses que la están pasando mal, muchos chubutenses que cumplieron con su trabajo, pero no les cumplieron con pagarles en tiempo y forma, y que les mintieron. Yo creo que hay que ser conscientes y hay que ponerle un punto final. Este tiene que ser un punto de inflexión para que la política no le mienta más a la gente. Hay que trabajar para la gente, no para ganar elecciones. Históricamente en nuestra provincia, un mes, dos meses antes de cada elección, cada dos años pasa esto. Ingresa amigos o por acuerdos políticos gente a planta en el Estado, hay aumentos a los empleados públicos, y muchas de esas promesas electoralistas que se hicieron en un momento donde nos decían que esta era la provincia mejor administrada y nos estábamos desendeudando, era mentira, era una política demagoga, clientelista, electoralista, que lamentablemente hoy nos chocamos con la realidad y es que la provincia está en llamas. Yo creo que hoy tenemos que tener toda la clase dirigencial, la responsabilidad de entender que tenemos que juntarnos, tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso. Yo lamentablemente no veo voluntad que haya de juntarnos a todos, eso es lo que más me preocupa. En un momento el gobernador dijo que iba a juntar a toda la dirigencia política de Chubut, a los diferentes sectores, ¿no ha llegado a la convocatoria? No ha llegado a la convocatoria, ni a título personal, ni creo que en el espacio tampoco, pero tiene que ser sincero también, no es una foto o un hecho político solamente para mostrar qué. Ese reunionismo de reunirse para ver cuándo te reunís de vuelta y irte sin nada concreto no sirve. Hay que sentarse y sincerar a todos los chubutenses cuál es la realidad económica, socioproductiva de la provincia, y una vez que se sabe el diagnóstico y que todos los que se tienen que hacer cargo se hagan cargo de la realidad que está pasando en la provincia, se puede salir adelante con un esquema serio, pero diciendo la realidad, de cara a la gente, sin mentir. La situación es compleja, bueno, vamos a trabajar todos juntos para salir adelante, necesitamos esto, esto y esto. Tan sencillo como eso, lo que estamos pidiendo del sentido común lamentablemente no se está dando. Gracias.